Atención, primera llamada, segunda llamada, tercera llamada, comenzamos. Levanta el telón que ya inicia Culturiando los Cabos. 30 minutos de Cultura, Educación, Arte, Literatura, Cine, Deporte, Entretenimiento, Actividades Estudiantiles y más. Por el 1180 AM y MixLR.com Diagonal Radio Waps. Te esperamos todos los martes en punto de las 4.30 PM. Espacio para la comunidad universitaria. Damos inicio a su programa de radio universitaria Culturiando en los Cabos. Los saluda con gusto su amiga Yuquia Ramírez y los estaré acompañando a lo largo de una hora. Agradecemos a los radioescuchas que están muy atentos por el 1180 AM en Radio Waps y por la MixRL. Además, quienes nos siguen por las páginas de Facebook de Radio Waps. Siempre, como cada martes, queremos compartir con ustedes el correo oficial culturiandowaps.gmail.com para que nos compartan sus eventos. Recuerden, este espacio es para ustedes, no solamente para los universitarios, sino también para el público en general. Así que recuerden, el tema de hoy, bueno, antes de pasar al preámbulo, de hacer preámbulo a este evento, a este programa de radio, pues le mando saluditos a la maestra Margarita, el día de hoy no podrá estar acompañándonos. Sin embargo, la llevamos aquí eternamente al ladito desde su casa y pues el próximo martes estará con nosotros. Y como saben, este mes estuvimos dedicando a la promoción de las carreras. Y esta semana estaremos cerrando el ciclo de promoción de la oferta educativa de Waps Los Cabos. Como bien recuerdan, este mes le dedicamos, como lo comentaba hace ratito, cada uno de nuestros programas fueron para tener invitados que muy puntualmente nos compartieron toda la información de cada una de las carreras que ofrece esta máxima casa de estudios. Y ellos o ellas fueron las coordinadoras y coordinadores de las diferentes carreras que tiene nuestra extensión académica Los Cabos. Así que en este momento, a través de la transmisión en vivo de Radio Waps, así como de Waps Los Cabos, si tienen alguna pregunta la pueden hacer. Nuestra oferta educativa en particular que tenemos el día de hoy son de las coordinaciones de Ciencias de la Educación, Derecho y Ciencias Jurídicas, Enseñanza de Lenguas Extranjeras y TCU en Gastronomía, que el día de hoy nos van a tener todos los pormenores y los detalles de cada una de las carreras. Esto es para que ustedes vayan ahí haciendo sus preguntas. Recuerden que este próximo viernes, 30 de abril, se cierra nuestra convocatoria para nuevo ingreso. Ya después del viernes, después de las 12 de la noche, ya no se puede hacer nada. Así que tienen todavía unos días para poder inscribirse. Y ahora sí, vamos a pasar a presentarles a cada una de estas invitadas especiales que son maestras de nuestra extensión y que de alguna manera nos apoyan de manera directa para la organización tanto de eventos como el saber todo lo que tenga que ver con cada una de sus carreras. Estas cuatro invitadas el día de hoy, como les comentaba, son nuestras coordinadoras, quienes de manera detallada nos hablarán del perfil de la licenciatura, el campo laboral que abarcan y sobre todo el contenido. Bienvenida maestra Mitsibara. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, Yuki. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bueno, pues antes que nada quiero darte las gracias por abrirnos este espacio para poder compartir un poco lo que es la oferta educativa que WAPS, los cabos, le da a nuestros estudiantes. Y bueno, yo les, como bien lo dijiste, yo soy la maestra Mitsibara y vengo a platicarles un poco de lo que es la licenciatura de ciencias de la educación. Y quiero iniciar en esta parte, ¿no? Escuchamos ciencias de la educación y en automático nos vamos a, vas a ser maestra, ¿no? Y ciencias de la educación va muchísimo más allá. Nosotros, dentro de esta licenciatura, nos dividimos en tres vertientes. Lo que es la docencia, la administración y la investigación. Si los chicos se quieren dedicar a lo que es la parte docente, bueno, ellos lo pueden hacer en lo que es el nivel básico, nivel medio superior, nivel superior. Y bueno, también trabajar en lo que es sector público y sector privado. Si, bueno, dicen, no, ¿sabes qué? Yo no me voy hacia el área de docencia, pero quiero irme. ¿Estar inmerso en la educación? Bueno, también está lo que es la parte de administración. Los estudiantes están totalmente capacitados para estar en cualquier puesto en una institución educativa. También pueden ser analistas curriculares. ¿Qué es esto? Bueno, pueden crear y evaluar planes y programas de estudio. También, bueno, pueden, si quieren emprender, pueden, claro que pueden hacer una escuela, ¿no? Pueden crear su propia escuela, si nos vamos más allá, dentro del área de emprendurismo. Si, no sé, ellos también pueden armar su propio despacho, su propio despacho educativo, donde pueden dar lo que es la orientación pedagógica, pueden dar también la orientación vocacional y profesional a los estudiantes, ¿no? Son todas estas áreas en las que ellos se pueden desarrollar de manera administrativa. También, como les mencionaba a todos ustedes, bueno, también tenemos el área de investigación, donde nuestros estudiantes están capacitados para desarrollar investigaciones tanto cualitativas, cuantitativas y mixtas, con el objeto de generar una nueva visión y dar una respuesta o soluciones a problemáticas educativas y sociales que, bueno, lo vemos dentro de nuestro contexto. Y, bueno, como ves, nuestro, el área donde ellos se pueden desarrollar es bastante, bastante amplia. Pero déjame, ahora te platico un poquito más de nuestro programa. Nuestro programa se desarrolla en ocho semestres. Son en los que ellos tienen que cursar su licenciatura. Y pertenecemos al área de humanidades. Donde esta área de humanidades, bueno, no es más que el estudio de la cultura del ser humano. También, bueno, dentro de nuestros programas están totalmente diseñados en competencias. ¿Qué es esto? Donde no solamente nuestros alumnos van a adquirir conocimientos, sino también van a desarrollar habilidades, destrezas y valores, haciéndolos, bueno, todo un profesionista totalmente integral. Y, bueno, para poder formar este profesionista integral, nosotros en el área de ciencias de la educación vemos asignaturas que van relacionadas con el área de la psicología, la pedagogía, la sociología, la filosofía, la administración y también de la investigación. Y, bueno, como puedes ver, yo aquí es bastante amplia ciencias de la educación. No nada más nos vamos a enfocar en ser maestros. Nos vamos a enfocar en un topo. Donde ellos puedan desarrollarse de manera puntual y de manera con un perfil de liderazgo, ¿no? Porque esa es la idea, hacer líderes dentro de la universidad. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Creo que muchas veces nos vamos solamente con la idea de querer ser maestro. Y ya creo que también pueden desarrollar otras habilidades muy puntualmente. Usted lo acaba de expresar. No nada más enfrascarnos de que pueda ser maestro ya, sino poder desarrollar estos campos laborales que de alguna manera están ahí. Simplemente a veces lo desconocemos o no los aprovechamos. Así que, pues, poco a poco, maestra, nos vamos a ir viendo con cada una de nuestras invitadas. Y yo sé que las preguntas que se vayan haciendo, pues, va a ser para todas, para las cuatro, ¿no? Y algo que quería comentar. Hoy somos chicas. Está padrísimo tenerlas, el poder femenino esté presente el día de hoy. Y bueno, ahora vamos a dar continuidad con nuestra siguiente invitada. Y que, de alguna manera, el día de hoy, pues, vamos a tener a la maestra de Yanira Costa. Ella es la coordinadora de la carrera de enseñanza de lenguas extranjeras. Que me gustaría primero, maestra, que pudiéramos platicar sobre el cambio. Porque muchas veces hay una confusión entre lenguas modernas y este nombre que se le da, ¿no? Entonces, previamente me gustaría que nos platicara sobre esta actualización que se le hizo al plan de estudio. Y, posteriormente, pues, ya la información de la carrera de manera general. Claro que sí, Yukie. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Es un gusto compartir con ustedes, Barca, esta licenciatura que, como bien lo decía la maestra Yukie, aunque es una licenciatura de creación reciente, más bien es una renovación de la licenciatura anterior, que era la de lenguas modernas. Ahora se llama enseñanza en lenguas extranjeras. Y lo puntualizo porque en La Paz sigue siendo lenguas modernas. Aquí ahora es enseñanza en lenguas extranjeras. Y quienes quieran pertenecer a esta licenciatura tienen que señalarlo así. Tienen que elegir la carrera de enseñanza en lenguas extranjeras. Porque la de lenguas modernas solo se puede cursar en La Paz. Y esta solo se puede cursar aquí. Esta carrera está basada en el enfoque de la UAPS, en el modelo educativo de la UAPS, como lo comentaba la maestra Mitzi, que es un enfoque basado en competencias educativas. ¿Para qué se renovó? Pues precisamente para responder a las necesidades que se presentan en nuestro municipio, que en algunos casos son muy distintas a las que se presentan en La Paz. Y con esto, pues, garantizamos una mayor participación de la oferta laboral de los egresados en el municipio. Sí, entonces, eso es uno, o sea, el cambio es las necesidades de la carrera, ¿no? Pero, como les digo, es una renovación y derivado de estas necesidades, para cumplir con lo que necesita nuestro municipio, nos hemos visto en la necesidad de orientar la carrera más hacia la docencia. Pero sin dejar a un lado la parte cultural, lo que ha hecho de esta carrera, que se enriquezca, y ha resurgido una carrera muy completa e integral, ¿no? Y de hecho se decidió llamarla así, porque el egresado en lenguas extranjeras va a poder ejercer como docente principalmente del inglés, porque se va a especializar en el inglés para su enseñanza, pero también con toda su cultura, con todo lo que abarca la cultura de la anglofonía. Y es, aquí hago otro paréntesis, por lo que es necesario presentar su examen, no nada más van a presentar un examen de admisión, no nada más el Ceneval, que es el propio de la licencia, de cualquiera de las carreras que estamos ofertando en la UAD, sino también un examen de inglés en el que comprueben que tienen un nivel B1 del idioma. Y que durante la carrera va a ir incrementando hasta llegar a alcanzar el nivel C1, que es un requisito de titulación de la carrera. Sí, es uno de los requisitos. A la par de esto, van a ir haciendo más o menos lo mismo con el francés. Quiero que quede claro que es una carrera de lenguas extranjeras, de enseñanza en lenguas extranjeras, por eso el egresado se enfoca en el inglés, pero no nada más para dar clases de inglés, sino para dar materias en el idioma. Sí, o sea, materias como literatura, como cultura, como cursos a lo mejor para profesores, lleva materias de propósitos específicos, entonces puede dar cursos en hotelería. Sí, esa es la idea de la carrera, y como les digo, está muy enfocada en la docencia en inglés. También al francés entran con un nivel, o sea, empiezan a hablar en francés, la mayoría de los alumnos que se inscriben en esta carrera y adquieren un nivel B2 al terminar la carrera, lo que los capacita también para poder desempeñarse como docentes, porque van a llevar varias materias enfocadas en la docencia, y también no solo del francés como materia, sino en otras áreas, ¿no? Y, bueno, estos son los dos idiomas básicos de la carrera, pero también refuerzan su español desde un punto enfocado a la enseñanza, ¿sí? O sea, ya es como otra visión del español, no es como los maestros de primaria que enseñan español a los niños a que hablen español, ¿no? La gramática, ¿no? Exacto, aquí es enseñar al español desde un plano de una lengua extranjera, o sea, van a vivir el español y la cultura mexicana para poderla enseñar a los extranjeros, ya que muchos de ellos residentes de nuestro municipio tienen gran habilidad de conocimiento, no solo el idioma, sino la cultura que lo acompaña para poderse integrar a la comunidad local y poder participar de una manera sociocultural en ella. Sí hay esta necesidad de los extranjeros de participar como cholleros, digamos, pero con todo lo que abarca, no nada más el aprender español, sino el conocer cómo se usa el español. Y bueno, así el egresado de enseñanza en lunes extranjeras puede diseñar cursos, impartirlos, dirigidos a la comodidad extranjera, puede participar en la iniciativa pública y en la privada, o sea, muchos de los maestros en lenguas extranjeras, bueno, de inglés y francés, que están en las escuelas de Los Cabos, son egresados de la carrera de lenguas modernas, y por eso ahora le cambiamos el nombre y cambiamos un poco la... bueno, no un poco, transformamos la carrera en algo, como decía yo en un principio, que les va a poder ayudar a necesidades del municipio. Claro. No sé si hay alguna pregunta, sí quiero que quede claro que aprenden inglés y francés, les decía yo el español, hay materias optativas, llevan materias optativas desde tercer semestre, no, desde cuarto, perdón, y hay una materia muy interesante que es náhuatl, que se puede tomar como optativa en dos semestres, que a los chicos les gusta mucho porque es adentrarse en estas comunidades, en esta cultura, en esto que tenemos de raíces los mexicanos, y que además en un futuro, con toda la parte docente que llevan, de la enseñanza de idiomas, que es algo muy específico. Específico, ¿sí? Este, en algún momento, quien se enfoque en esa área de las lenguas, originarias, originarias, de las lenguas originarias, puede incluso trabajar con estas comunidades, o nuestra idea es traerlas hacia nosotros, ¿no? O sea, es una carrera, la verdad, muy amplia, muy bonita, de mucho, mucho aprendizaje. Yo creo que como en todas las áreas, conocer las lenguas es algo, este, muy, muy apasionante, es una carrera muy bonita. Sí, y algo que usted comentaba, y que a mí se me hace muy, muy interesante, que en algún momento, en un evento que, muy acertadamente, lenguas, en su momento, lenguas modernas, lo organizó, el haber invitado a estas personas que representan estos, estos, pues, lenguas originarias, que algo que me quedó muy, 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 muy grabado de, de en ese entonces, es que nos decían, se está perdiendo precisamente el que, el que los, los nuevos, las nuevas generaciones, sepan hablar esta lengua, ¿no? Y, y el mantenerlo es, es, es para que sobreviva, y que de alguna manera, no llega un momento, hay muchas personas que no lo hablan, o que lo dejaron de hablar, por, por X, Y razón, entonces, el que, el que esta carrera, lo integre, y lo mantenga, para que no se pierda, a mí se me hace muy interesante, y lo hago como referencia, por lo que se comentó, en, en su momento, por estas mismas personas, que, que, que precisamente nos hacían, esta, esta, este señalamiento, ¿no? Así es, así es, digo, dime, perdón, una pregunta, en cuanto, de las preguntas, que nos hacen muy frecuentes, sobre todo, en la, en esta carrera, es que siempre nos preguntan, pero, ¿por qué me piden, el 50%, por lo menos, cuatro niveles de inglés? O sea, ¿por qué, por qué nos piden, que forzosamente, tengamos que tener, este nivel de inglés? ¿Nos pueden platicar, o sea, por lo menos, para, para explicarles, por qué sí, ¿no? O sea, ¿por qué se tiene que ser, de esta manera? Mira, te voy a contestar, esa pregunta, y otra que seguro, ya han de estar haciendo, por ahí. Una, es, ¿por qué, por qué, les pedimos que ingresen, con un nivel de inglés, básico? Porque, llevan, una, llevan dos materias, este, de idioma, inglés y francés, a la par. Sí, todo el, todo el, las cuatro, los cuatro años, ocho semestres, que duda la carrera, llevan, inglés y francés, como lengua, ¿no? Como aprendizaje, de ley, de idioma. Y es muy difícil, empezar a aprender, otro idioma, si no tienes, una buena base, de, de alguno, o sea, empezar, con inglés y francés, en cero, es muy complicado, es, es, este, es, y además no podemos llegar a alcanzar un nivel C1, que es lo que se requiere para poder hablar, este, dar clases, para poder, no sé, este manejo del idioma, en cuatro años, no se alcanza, si no empiezan, o sea, si estamos pensando en que es una carrera donde van a aprender a hablar francés, y van a aprender a reforzar su inglés, por eso se requiere que tengan un nivel de francés, que ingresen con un nivel de inglés, ya predeterminado. La otra pregunta, que yo creo que me, me podrían estar haciendo, es, ¿cuántos idiomas van a aprender? La verdad es que, son dos idiomas, los aprenden muy bien, si salen listos para certificarse, el certificado es un requisito para la titulación, y este, y además ya con eso salen listos, para después aprender cualquier otro idioma, ¿no? Incluso en el, a mitad de la carrera, si, la verdad es una, pero este, quien, se vaya a dedicar todo a los, este, lleno a los idiomas, puede, en el centro de lenguas extranjeras, cursar algún otro idioma, pero, este, como lo que nosotros queremos, es que salgan certificados, en inglés y en francés, por eso son solo esos dos idiomas, y, este, también puede haber como optativa, dependiendo, la inquietud del grupo, este, se puede, hemos pensado en alguna otra lengua, ya en los niveles superiores, este, como para traducción, o para, este, dependiendo, ¿no? Tenemos ahí una serie de materias optativas, que, este, entre las que ellos van a elegir, para, dependiendo a donde se quieran enfocarnos. Ok, muy bien, pues recuerden, pueden hacer sus preguntas, vamos a pasar con la tercera imitada, ella es la maestra Adelaida Cruz Oriano, es la coordinadora de la carrera de Derecho y Ciencias Jurídicas, que, hasta hace un año, pues ya lo conocemos como Derecho y Ciencias Jurídicas, sin embargo, pues todavía lo conocíamos con un solo nombre, que era Derecho, y, bueno, maestra, buenas tardes, nos puede platicar, primero, esta modificación, o esta, pues no modificación, sino se le hizo una adecuación, una pequeña adecuación al plan de estudios, y, posteriormente, pues platicarnos sobre estas fortalezas que tiene nuestra carrera, además de sus profesores, ¿no?, que es, que es por donde siempre nos, nos llegan los nuevos aspirantes. Sí, Yuki, hola Yuki, buenas tardes, y buenas tardes a todas maestras, y buenas tardes al público, al público de la UAPS, y, desde luego, Yuki, tenemos esta materia, llamada de esta manera, que es Derecho, y Ciencias Jurídicas, que Ciencias Jurídicas corresponde más bien a un ámbito, abarca un ámbito más, más grande, más extenso, que tiene que ver con la carrera de Derecho, en donde esta, esta, esta carrera, que se oferta, que oferta la universidad a todos los estudiantes, tiene, exige ciertos requisitos, ¿no?, como es, primeramente, cuál es el objetivo, de la universidad, para con estos, muchachos, para con estos, primeramente, con estos aspirantes, a estudiar, la carrera de Derecho. tenemos como misión, por parte de la universidad, es el formar profesionales, altamente competentes, en lo que refiere a la disciplina jurídica, que contribuyan, en resolver, los conflictos jurídicos, legales, tanto en el ámbito público, como en lo privado, en lo social, y que respondan, a la problemática, actual, de la entidad, y de nuestro, de nuestro país. Bien, ¿cuál es la visión, con respecto a la visión, de esta, esta carrera? Es que, la licenciatura en Derecho, y ciencias jurídicas, es reconocida, como un programa de calidad, en donde, los egresados, logren impactar, en la sociedad, con propuestas, de mejorías, en todos los ámbitos, de su injerencia, en que, en virtud de, de esos conocimientos, que ya adquirieron, de una formación jurídica, sustentada, en fundamentos, axiológicos, competentes profesionales, y una perspectiva, de actualización. permanente. Con respecto, al perfil, del aspirante, ¿qué es lo que, se pide? El aspirante, a este programa, debe tener, conocimientos, habilidades, de su, nivel, del cual, proviene, que es medio superior, y, esas, esas habilidades, esos conocimientos, debe ser, capaz, en el razonamiento, verbal, en ciencias sociales, y, en español. Además, también, debe mostrar, interés, por todas las actividades, de investigación, y divulgación, y servicio social, que la misma, universidad, así, así propone, así como, por los valores, de responsabilidad, honestidad, compromiso, en su desempeño, cultura, emprendedora, y de calidad, cuidado, del medio ambiente, y espíritu, de servicio, a la comunidad. Lo que quiere decir, es que, la universidad, está comprometida, en entregar, a la sociedad, profesionales, altamente, responsables, capaces, y con una, concientización, de sobre, diversas, otras materias, que, nos incumben, en cuanto al perfil, del egresado, cuál es, qué es lo que, qué es lo que va, a entregar la universidad, a la sociedad, sí, a ese profesionista, de, de esta carrera, de derecho, y ciencias jurídicas, quien va a ser, totalmente competente, para qué, para que evalúe, y proponga cambios, en los instrumentos, normativos, a partir, del desarrollo, de un pensamiento, analítico, y reflexivo, sobre la ciencia, jurídica, el egresado, debe ser capaz, de incidir, en la solución, de los conflictos, especiales, específicos, en las diferentes, áreas, de aplicación, normativa, debe ser capaz, de argumentar, jurídicamente, y aplicar, las normas, del derecho, para dirimir, las controversias, y restituir, los derechos, de los afectados, también, debe elaborar, propuestas, de acción, jurídica, y de reforma, al marco, jurídico, en los ámbitos, del derecho, público, privado, y social, social, el egresado, también, debe ser capaz, de brindar, asesoría, de brindar, consultoría, de brindar, esa gestoría, jurídica, desarrollar, programas, para la promoción, de la cultura, jurídica, y la ética, en los ámbitos, público, privado, y social, debe ser capaz, de promover, la acción, de las instituciones, de gobierno, para el cumplimiento, del estado, de derecho, y diseñar propuestas, de participación social, para el seguimiento, de la función, pública, en cuanto, al campo, de trabajo, de este, profesionista, que la universidad, entrega, a la sociedad, sí, él, él podrá desempeñarse, tanto en el sistema, público, institucional, como pueden ser, dentro de los organismos, públicos, tanto nacionales, estatales, locales, y en otras instituciones, y organismos, no gubernamentales, también, este egresado, puede, puede, parte, formar parte, del sistema, científico, educativo, en cuanto, a las instituciones, de educación media, media superior, y superior, también, este egresado, puede, dedicarse, en el sistema, productivo, dentro de lo que es, el sector privado, dentro de las empresas, ahora, cuáles son los requisitos, de nuestros aspirantes, al programa, de licenciatura, en derecho, y ciencias jurídicas, bueno, son una serie, de requisitos, que, las voy a enumerar, así de fácil, rápidamente, primeramente, el, 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 el aspirante al programa, debe solicitar su inscripción, de acuerdo con los instructivos, que se establece, por parte de la universidad, debe acreditar, con el certificado de secundaria, con el certificado de bachillerato, o equivalente, haber cursado, y aprobado dichos niveles, además, deberá entregar copia, de sus actas de nacimiento, debe ser aceptado, mediante concurso, de selección, que comprenderá, una prueba escrita, debe presentar, un examen médico, satisfactorio, expedido, por una institución médica, de carácter público, y los estudiantes, deberán sujetarse, a lo que establece, los lineamientos, de, de, de la, los, los lineamientos, para el ingreso, y nivelación, una vez que estos, hayan sido aprobados, a nivel institucional, así es, en cuanto, a las materias, Yuki, ¿cuáles son, las materias, que cursará, el estudiante, el aspirante, a este programa, de licenciatura, en derecho, y ciencias jurídicas? Por mencionar, algunas maestras, que usted considera, las más importantes. bueno, una de las más importantes, en el primer semestre, es derecho romano, que es la materia, que yo doy, porque yo la doy, no es cierto, pues es una materia, muy, muy bonita, porque, ahí va a aprender, el estudiante, todas las bases, las bases, de nuestro sistema jurídico, va a empezar a comprender, y a tener, a desarrollar, esa conciencia jurídica, por lo que nos enseña, este derecho romano, porque, mira, Yuki, muchos piensan, que el derecho romano, es pura historia, y no es cierto, no es cierto, el derecho romano, no es pura historia, al contrario, el derecho romano, tiene esta combinación, dogmática, y pragmática, ¿sí? Algo, algo muy importante, que se aprende, en esta materia, es esa, esa base, del derecho, ¿sí? De, nos enseña, a cómo, a la conciencia jurídica, que debemos, de desarrollar, para poder entender, la aplicación, del derecho, del derecho moderno, del derecho, que pertenece, pertenece al sistema jurídico, actual, ¿sí? Pero si nosotros, queremos aprender, derecho, tenemos necesariamente, que regresar, a ver, el estudio, del derecho romano, por eso, considero, muy importante, esta materia, ¿sí? No porque yo la dé, está en primer semestre. Igual, vamos, vamos, si quiere, ahorita, nos regresamos, tantito, para, 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 claro, tener algunas, contribuciones extra, nada más, para, antes de que se nos cierren, ya nos quedan 15 minutos, para continuar, con la maestra, del TCU, en gastronomía, la maestra, y chef, Lidia Marcela Aguilar, maestra, nos puede comentar, un poquito sobre, precisamente, la carrera, de TCU, y sobre todo, una de las preguntas, más frecuentes, es que, voy a salir como chef, bueno, este, sí, pues, al igual que, comentaban las demás maestras, las, las carreras, normalmente, pues, vas enfocado, que educación, vas a ser maestra, derecho, vas a ser abogado, pero las carreras, nos prestan, más herramientas, para ir más allá, ¿no? Dependiendo, el enfoque que tú lleves, si tú quieres, por ejemplo, en TCU, no precisamente, van a salir como chefs, van a ser gastrónomos, y después, si ellos, así lo quieren, explotar sus habilidades, en el ámbito de la cocina, pues, ya subes de nivel, y ya sales, como, bueno, vendría siendo, el ganarte, y el ser un jefe de cocina, el tener tu propia cocina, pero este es un, camino un poco difícil, que, bueno, aquí en TCU, pues, lo que hacemos, es dar las herramientas, y desarrollar las capacidades, que puedan, ustedes obtener, como comentaban, el perfil de la iglesia, del, sí, del aspirante, pues, debe ser una persona, que tenga mucho interés, en lo que son las técnicas culinarias, principalmente, el, el espíritu de servicio, responsabilidad, y también una persona, muy organizada, la cocina, debe ser, muy organizada, y muy disciplinada, entonces, es un compromiso, el hacer, cosas, dentro de lo que es, el ámbito culinario, y sí, no van a salir, tal cual como chefs, sino como técnico superior, en gastronomía, y ya dependiendo, les explico un poquito más, de lo que es, pues, sí, vemos diferentes tipos, tipos de cocina, y aprenden diferentes técnicas culinarias, tenemos, cuatro semestres, en lo que consta la carrera, en el primero, vemos, repostería, cocina mexicana, también, tenemos algunas, materias básicas, como inglés, que complementan, la educación, de lo que es el TCU, y administrativas, tenemos también, como algunas, ramas administrativas, porque es lo que te permite, esta carrera, no simplemente, vas a salir, sabiendo, cómo cocinar, sino, cómo administrar, y cómo llevar, tu negocio, para aquellos, que quieran emprender, es lo que nos presta, también, para más, esta carrera, por ejemplo, cómo operar restaurantes, también, es una materia, muy importante, porque te das cuenta, de cómo funcionan, y bueno, ya en el perfil, del egresado, con todas, estas herramientas, ya sea administrables, contables, todo lo que engloba, lo que es la comida, pues, nos da un campo, de trabajo, muy amplio, ya sea, empresas de alimentos, cadenas de restaurantes, hoteles, catering, cruceros, entonces, sí, hay como una, cama muy amplia, de oportunidades, para, para elaborar, ¿no? Es bastante extenso, también, nos da pauta, como para, la investigación, de algún patillo, de algún tipo, de costumbre, cultura, todo lo que rodea, pues, lo que es la cocina, entre otros tipos, de cocina, que llevamos, también es la, chocolatería, cocina americana, mediterránea, oriental, entonces, eso es lo que conforman, los, los semestres, y de requisitos, para ingresar a esta, pues, es, el Ceneval, cumplir con todos los requisitos, que nos piden, al ingresar, y, pues, nada más, no sé si tengan alguna duda. Parte de la convocatoria, lo que mencionaba, muy atinadamente, la maestra, Adelaida, igual, usted, maestra Lidia, precisamente, este proceso, de qué requisitos, requiere, el aspirante, precisamente, pues, primero, tener su certificado, preparatoria, para poder entrar, a la universidad, entonces, es el requisito principal, ¿no? Y ya, una vez, teniendo el certificado, seleccionar, esta carrera, que más, les, pues, de alguna manera, les cumpla, ¿no? con, con lo que ellos requieran. Maestra Adelaida, ahora sí, tenemos todavía cinco minutos, para que nos, termine, de, de, de platicar, también, si ustedes quieren agregar algo, antes de, de concluir, pues, igual, adelante, maestras. No las escucho. Pues, nada, Chucky, pues, nada más invitar a los alumnos, que se inscriban, a esta carrera tan bonita, sí, que es Derecho y Ciencias Jurídicas, y que, no le tengan miedo, a las materias, teóricas, porque son muy bonitas, sí, y, pues, por ejemplo, la materia de Derecho Romano, que por lo regular, siempre, el primer semestre, es, batalla uno con los chicos, pero, ya cuando le agarran, ese, ese amor, a, a, a lo que es la, la materia, en verdad, salen enamorados de ella, porque, más que, para la clase con usted, maestra. Entonces, pues, invitarlo, a que los chicos, invitar a los muchachos, que se inscriban a nuestra licenciatura de Derecho. Sí, muchas gracias a todos los que nos escuchan, y, pues, invitarlos a que vean cuál es su verdadera vocación, su verdadera pasión, para que, pues, puedan desarrollarse en el ámbito profesional. Maestra Mitzi, tiene apagado el audio. Perdón, perdón. Adelante. De igual manera, este, darles las gracias a todos ustedes, nuevamente, por la invitación, y invitar a todos los chicos, ¿no? Como decía, como decía la maestra, este, a que busquen su vocación, a que sigan estudiando. Todos tenemos inteligencias múltiples, cada quien vamos a una área en específico, pero eso sí, desarrolla y desarrollate, siempre. No hay mejor, este, legado que el estudio. Así es. Gracias. Maestra Deyanira. Pues, nada, invitarlos a que participen. De veras, es una carrera muy bonita, muy completa, y, bueno, yo la planteé desde el área de docencia, pero, este, porque son las necesidades, del municipio, en esta carrera, pero también pueden hacer muchas cosas, con los idiomas, ¿no? Claro. Pues, muchísimas gracias, grandes mujeres, grandes maestras, la verdad, el haber tenido pura chica guapa el día de hoy, me hace sentir todavía mucho mejor, más apapachada, que seamos, no por desmeditar a los hombres, claro que no, pero aún entre mujeres se entienden más, entonces agradezco su tiempo el día de hoy, y pues no me quiero despedir, sé que pronto las voy a tener aquí con nosotros, en Cultureando en los Cabos, recuerden, si tienen algún evento, pues pueden participar con nosotros, muchísimas gracias, y bueno, ya vamos a pasar al último bloque, que ya para despedirnos, cerramos con la participación de estas cuatro invitadas, y recuerden, salió la convocatoria de becas de exención de pago e inscripción 2021-2, ya está toda la información en la página de la universidad, por favor, es importante que chequen las bases, que no se les vaya a pasar, a qué se refiere con esta beca, si nosotros hacemos el procedimiento oportuno, en tiempo y forma, no vamos a pagar la inscripción en el siguiente semestre, entonces chequen cada uno de los requisitos, para que ustedes puedan aprovechar esta beca, que está abierta para toda la comunidad universitaria, y recuerden, es muy importante, que recuerden que este viernes 30 de abril, es el último día para poder realizar su registro en línea, y ser parte de los gatos salvajes, así que, por favor, sean parte de esta máxima casa de estudios, también quiero hacerles una última invitación, el día lunes 3 de abril, los alumnos de TCU, de Servicios Turísticos Especializados de Cuarto Semestre, van a realizar una conferencia con el tema, la nueva modalidad en atención a clientes, eso será a través de la transmisión, en Facebook Live, así que no se la pierdan, y pues bueno, seguimos con los casos de éxito, de WAPS Los Cabos, a partir del próximo martes, estaremos retomando, esta pequeña sección, que la verdad nos da mucha alegría, compartirla, recuerden, si eres egresado de nuestra extensión académica, y te consideras un caso de éxito, te estamos buscando, así que, repórtate con nosotros, queremos presumir, a toda la universidad, que también WAPS Los Cabos, tiene jóvenes talentos, agradecemos a quienes hoy nos acompañan, a lo largo de una hora, por el 1180M, en Radio WAPS, y también, a quienes nos ayudan, por la transmisión en vivo, en las páginas de Facebook, de Radio WAPS, y WAPS Los Cabos, agradecemos el apoyo, a Cintia Flores, en Controles, y pues bueno, este fue su programa, Cultureando en Los Cabos, mi nombre es Yuki Ramírez, nos vemos el próximo martes, con más contenido cultural. Gracias.